Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Miranda y soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería y Logística. Esta materia es Estadística Infidencial 1 y es impartida por el profesor ingeniero Juan Morales. El pensamiento estadístico, vamos a ver unos conceptos, como son los datos, son un conjunto de información recolectada, como mediciones, géneros, respuestas de encuestas, Estadística es la ciencia que se encarga de plantear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. La población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye todos los sujetos que se estudiarán. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población y una muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Entre los principios básicos del pensamiento estadístico están el contexto de los datos, fuentes de los datos, método de muestreo, conclusiones e implicaciones prácticas. En el pensamiento estadístico de uno de los ejemplos nos dice que utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable, posible y muy probable. En el Super Bowl, los gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. Las anotaciones promedio por partido son de 20, 30, 40, quizás hasta 50 puntos. Así que es posible pero muy improbable que este marcador llegue a darse. Otro ejemplo dice que en la Suprema Corte todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. No es posible puesto que podría llegar a darse este caso aunque sería muy poco probable así que es posible pero muy improbable. Los tipos de datos Tenemos los datos cuantitativos o numéricos consisten en un número que representan conteos o mediciones. Los datos categóricos o cualitativos o de atributo consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse es decir, el número de valores posible ser 0, 1, 2, etc. Los datos continuos o numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro en el ingreso y educación. En una muestra grande de hogares el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19,856 dólares según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Este valor dado en el ejercicio es un estadístico debido a que solo nos proporciona la medición de una muestra grande de hogares. No estamos hablando del 100% de los hogares. Dispositivos para cruzar las calles En la ciudad de Nueva York hay 3,250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2,500 de dichos dispositivos no funcionan según datos del artículo For Exercise in the New York Utility Bush Bottom de Michael Luo, Nueva York Times. Aquí los datos son discretos debido a que son datos enteros es decir, no tenemos fracciones. Pensamiento crítico Una muestra de respuesta voluntaria o de muestra autoseleccionada es aquella que a los propios sujetos deciden incorporarse. En los ejemplos tenemos las encuestas por internet donde los sujetos deciden si responden o no. Encuestas por correo donde los sujetos deciden si responden o no. Y en las encuestas telefónicas donde anuncios televisivos o de radio o de periódicos piden al lector que llame voluntariamente a un número especial para registrar su opinión. Las desventajas de una muestra de respuesta voluntaria son que con este tipo de muestra de respuesta voluntaria solo se logran conclusiones válidas sobre el grupo de gente específico que decidió participar. Una práctica común consiste en afirmar o extraer conclusiones incorrectas acerca de una población más grande. Desde un punto de vista estadístico una muestra de este tipo es defectuosa y no debe usarse para hacer afirmaciones generales sobre una población más grande. Aquí vamos a utilizar el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Una de las preguntas dice ¿Perfil racial? Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupo minoritarios que a los caucásicos. En conclusión en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad del límite más que los caucásicos. Esta es una conclusión alternativa porque los grupos minoritarios son menos precavidos que los caucásicos. El árbol de Navidad El proveedor del servicio de Internet American Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o artificial. AOR recibió 7,073 respuestas y 4,650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real. Puesto que 4,650 representantes representa el 66% de las 7,073 respuestas podríamos concluir alrededor del 66% de las personas que celebra la Navidad prefirió un árbol real. ¿Por qué? La conclusión es correcta. El 66% indica una mayoría en la encuesta. Recolección de datos muestrales Los métodos estadísticos se rigen por los datos recabados por lo regular obtenemos datos de dos fuentes distintas los estudios observacionales y los experimentos. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas pero no intentamos modificar los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar efectos sobre los sujetos en los experimentos los sujetos se denominan unidades experimentales. Otros tipos de muestreo se muestra por conglomerados primero dividimos el área de la población en secciones o conglomerados luego elegimos a la sala alguno de sus conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados como aquí tenemos un ejemplo. La prueba de la equinácea Un estudio sobre la equinácea sobre la eficacia de la equinácea incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior se administró equinácea a 337 niños infectados en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos según datos de Eficacia Ensefate o Equinácea Intrarian Upper Respiratory Tract Infection in Children of Taylor Act Journal of the American Medical Association Volume 290 Number 21 Este es un experimento Otra pregunta dice Puesto de revisión de sobriedad El autor fue un observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor El autor fue testigo del arresto de un exalumno Aquí fue una muestra de congloberados Continuamos con distribución de frecuencias Una distribución de frecuencias o tablas de frecuencias indica como un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases al estar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una Definiciones importantes Los límites inferiores de la clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases Los límites superiores de clases son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases pero sin los espacios creados por los límites de clases Otras definiciones importantes son las marcas de clase son los puntos medios de las clases La anchura de las clases es la diferencia entre dos límites inferiores de clases consecutivos o dos fronteras inferiores de clases consecutivas en una distribución de frecuencia El procedimiento para construir una distribución de frecuencias dice que determina el número de clase que desea el cual debe estar entre 5 y 20 El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras Calcule la anchura de clase igual al valor más alto menos el valor más bajo entre los números de clase Comience a elegir un número para el límite inferior de la primera clase Elige el valor de dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño 4. Usando un límite inferior de la primera clase y la anchura de clase proceda a listar los demás límites inferiores de clase Sume la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase después sumen la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero y así sucesivamente Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase Tome el valor de cada dato y ponga una marca de clase adecuada Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase Aquí vamos a ver un ejemplo donde nos dice los pulsos de mujeres utilice los pulsos de mujeres de la tabla 2 que es esta y siga los procedimientos anteriores para construir la distribución de frecuencias de la tabla de la tabla 2 que es esta incluya 7 clases el procedimiento para construir la distribución de frecuencias seleccione las 7 clases calcule la anchura de clase igual a 124 menos 160 sobre 7 y aquí tenemos el resultado elija 60 como primer límite inferior de cada clase ya que el valor es más bajo de la lista y un número conveniente 4 suma la anchura de cada clase de 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clase de 70 continúe y sume la anchura de clase 10 para obtener los inferiores límites de clases restantes 80 90 100 110 y 120 liste los límites inferiores de clase como vertical como se muestra el margen podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes que son 69 79 89 99 109 119 y 129 los puntos medios de las clases las marcas las marcas de clase 2.2 son 64.5 74.5 sucesivamente hasta 124.5 vamos a ver el ejemplo abrimos nuestra minitab con nuestros datos y seguimos el ejemplo que nos dieron a cada paso seleccionamos gráfica aquí no me voy a dejar de este lado gráfica histograma seleccionamos simple le damos ok y aquí seleccionamos pulso de mujeres en la escala le damos escala y le damos frecuencia está muy bien le damos ok y etiquetamos y le ponemos frecuencia 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 de pulso de mujeres le damos ok y ok aquí tenemos nuestra primera gráfica pero nos arroja por default el programa nos arroja clases de más entonces seleccionamos le damos click derecho nos vamos a mini y aquí está el número de intervalos donde nos pide que solamente sean 7 seleccionamos 7 ok aquí están 7 1 2 3 4 5 6 7 los etiquetamos ok y aquí están nos pide que el ejercicio que seleccionemos donde están aquí están la marca de clase de la tabla 2.2 que sean estos datos ok para que nos acerquemos más aquí vamos a nuestro Excel donde tenemos los datos ya seleccionados y nos vamos a militar nuevamente vamos aquí vamos a binning aquí están los 7 elementos los 7 intervalos y de para modificar la clase quitamos esto y le ponemos los que copiamos le damos ok y ahí tenemos nuestros intervalos los más cercanos que se pueden a nuestra tabla que sería esta de 60 a 69 12 de 70 a 79 14 lo más cercano que se puede estos son y aquí terminamos nuestro ejemplo y continuamos con el resto aquí nos dice distribución de frecuencias relativas en una distribución de frecuencias relativas la frecuencia de clase se sustituye con una frecuencia relativa o proporción o una frecuencia porcentual un porcentaje la frecuencia de clase entre la suma de todas las frecuencias por el 100% otro ejemplo donde nos pide que ahora sea el pulso de los hombres utilice el pulso de los hombres para construir la distribución de frecuencia incluye 10 clases vamos a ver regresamos a vamos a meditar nuevamente aquí están y vamos a gráfica histograma simple ahora quitamos pulso de mujeres y ponemos el pulso de hombres escala y aquí va a cambiar va a ser nos pide que saquemos la frecuencia es frecuencia igual frecuencia está bien etiquetamos y frecuencia de pulso de hombres damos ok y ok aquí tenemos nuestra gráfica de la frecuencia de pulso de hombres etiquetamos ahí está le dimos ok ahí está nuestros datos y nos pide también radiación en dientes de leche a continuación se presenta una lista con la cantidad de estroncio que es 90 en mili en mili en mili cuerdas que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche la muestra se obtuvo de los residentes de pensilvania nacidos en el 79 con base de datos en un enland inspected rice in stone stotium 90 in u.s the decidius 3 in the 99 de mangano et al sensei of the total environment construya una distribución de frecuencia con 8 clases aquí nos pide 8 clases ok a ver seguimos con este aquí nos pide el ejercicio nos pidió 10 clases y tenemos 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ok vamos a binning y seleccionamos las 10 clases vamos ok y tenemos las 10 clases de igual manera para sacar el porcentaje de esta frecuencia de pulso de hombres de hombres nos vamos mínimo no hacemos nuevamente histograma simple pulso de hombres y escala escala y le sacamos el porcentaje le damos ok labels ya tenemos labels aquí los tenemos pero seleccionamos los 10 las 10 clases le damos ok y etiquetamos aquí tenemos los porcentajes y tenemos nuestras 10 clases 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 clases y continuamos con nuestro último ejemplo que es este vamos a ver si nos alcanza el tiempo gráfica histogramas nuevamente simple quitamos de hombres y ponemos la relación de lentes de leche escala sería frecuencia ok si nos pide frecuencia de 8 clases frecuencia ok labels dice que es dientes de leche de leche ok le damos ok aquí tenemos cuántas escalas quedaron quedamos que 8 clases vamos a alcanzar seleccionamos binning y tenemos nuestras 8 clases etiquetamos ok ahí tenemos para sacar el porcentaje de este de estos sería normalmente vamos a gráfica en histograma seleccionamos ok tradición en dientes de leche le damos en escala y seleccionamos porcentaje le damos ok en labels ya tenemos tradición en dientes de leche de radiación en dientes de leche ok y aquí está bien ok ok aquí tenemos lo vamos a binning quedó quedaron 8 así es 8 clases el 8 y aquí la marca de clases que sería estas esto ya es opcional lo pegamos aquí le damos ok generalmente por default se dispara a más eventos seleccionamos nuevamente le damos en meaning y aquí los intervalos que son los 8 que nos pide el ejercicio le damos ok y aquí está solamente etiquetamos labels le damos ok estos son los porcentajes de cada de cada barrita y sería todo en este ejercicio y continuamos con nuestra presentación continuamos con 2.2 que son histogramas una definición del histograma dice que un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a la otra sin espacios entre sí la escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos en tanto que la escala vertical representa frecuencias las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia un ejemplo dice lo que los datos del departamento de salud y servicios humanos de estados unidos national center for health statistics field national health and nutrition examination survey la edad está en años la estatura la estatura es estatura PE es peso en libras Cint es circunferencia de la cintura pulso es frecuencia del pulso CIS expresión sanguínea sistólica DIA expresión sanguínea diastólica COLE es colesterol IMC es índice de masa corporal MUS es longitud del muslo CODO es anchura del codo MUÑO es anchura de la muñeca y brazo es circunferencia del brazo en centímetros realizar los histogramas de la edad estatura peso pulso y el índice de masa corporal aquí tenemos los datos hacemos un ejercicio primero hacemos el ejemplo este ejemplo que nos pide para realizar estos abrimos mi vital de los cinco ejemplos que nos pide solamente vamos a hacer uno porque si no nos va nos va a llevar mucho tiempo pues solamente vamos a hacer uno y vamos a realizar el de la edad por eso nos vamos a gráfica histograma aquí le damos en el segundo para ver la campana de Gauss le damos ok y quitamos cintura y seleccionamos edad y escala sería está bien la frecuencia ok etiquetamos y ponemos y ponemos histograma de edad le damos ok y ok ahí tenemos la campana de Gauss aquí es nuestro histograma de la edad un histograma sencillo ahora vamos a realizar uno más completo aquí tenemos lo que es la la media esta es la división estándar y los eventos que son los 40 eventos estos etiquetamos para adivinarlos ok aquí están los 40 nuestros 40 eventos son 8, 12, 20, 30, 37, 38, 38, 40 ok y ahora vamos a realizar uno más más completo donde tenga más información y le damos en stat base y statics y gráfica el siguiente ok nuevamente seleccionamos edad y le damos ok y aquí lo tenemos ya más completo con más información aquí nos aparece la media la división estándar la varianza es que es el la caída de la campana de Gauss y demás y demás información esto es nuestro segundo ejemplo más completo ahora vamos a realizar un ejercicio y regresamos a nuestra presentación ejercicio ejercicio aquí está dice que realizar nuestro programa de cintura codo muñeca muslo y brazo vamos a hacer nada más la cintura y nuevamente igual vamos como aquí tenemos la cintura eliminamos estos y nos traemos a la cintura sería aquí para que esté un poco más completo cintura muslo codo cintura y están muy separados aquí está correcto y ya tenemos los datos ahora sí vamos a gráfica en histograma campana de Gauss ok y ya vemos quedado que vamos a seleccionar la cintura como un ejercicio quitamos edad y seleccionamos cintura ok escala está bien la frecuencia lejos histograma cintura damos ok y ok estamos tenemos nuestro histograma de cintura con la campana de Gauss donde está la media división estándar y los eventos seleccionamos eventos agregamos una etiqueta damos ok y aquí están nuestros 40 eventos vamos a realizar uno más completo como el ejemplo anterior y vamos a stat base static graphic consummary y nuevamente quitamos edad y seleccionamos cintura le damos ok y aquí tenemos información más completa aquí aparecen todos los datos y nuevamente para agregar ahí nada más como extra la etiqueta le damos ok y ahí están nuestros 40 eventos ya más completo nuestro ejercicio y así sucesivamente con todos pero pues no nos va a alcanzar el tiempo para realizar todos los cinco ejercicios que nos piden sería la misma información los mismos pasos y continuamos con nuestros ejercicios y continuamos con 2.4.1 gráficas estadísticas objetivos de gráficas estadísticas el principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes su definición un polígono de frecuencia es un tipo de gráfica estadística que usa las marcas de clase utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase el polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencias igualmente aquí nos pide hacer un ejemplo vamos a eliminar este para no revolvernos tenemos nuestro ejemplo y abrimos Minitab tenemos nuestros datos y vamos a seleccionar vamos a meter los valores volvemos a excel y copiamos y vamos a realizar una gráfica de un polígono de frecuencia relativa vamos a gráfica y le damos ok quitamos frecuencia y le damos frecuencia relativa times k aquí sería marca de clase así queda queda ok quitamos polígono de frecuencia relativa le damos ok y le damos ok ahí tenemos nuestra gráfica de polígono de frecuencia ya por punto resta le damos etiquetas ok y ahí están los porcentajes ahí está 30 35 27 2.5 y sucesivamente y terminamos con nuestro ejercicio continuando con nuestro ejercicio vamos a hacer gráfica de ojiva la definición es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical aquí nos pide un ejemplo dice que la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres construir una gráfica de ojiva con estos datos vamos a un ejercicio de gráfica de ojiva donde la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres dice que construir una gráfica de ojiva con los siguientes datos vamos a militar para este tenemos seleccionados aquí nuestros datos en excel y nos vamos a militar y nos vamos a a gráfica bar chart seleccionamos value from the table y le damos ok aquí vamos a poner lo que es la frecuencia y abajo vamos a poner fronteras de clase en opciones le vamos a poner en la community y vamos a ver nuestro ejemplo de gráfica de ojiva y y nos vamos a meditar y primero nos pide el ejercicio nos pide el pulso de las mujeres vamos a vamos por los datos aquí en nuestro excel ya los tenemos aquí los dados donde lo llamamos y iniciamos con la gráfica y nos vamos a bar chart seleccionamos value from the table le damos simple y seleccionamos aquí frecuencia y aquí abajo seleccionamos frontera de clase en opciones es muy importante que le asignemos acumulante y actos x le damos ok en data le quitamos barras y agregamos símbolos y connect line nada más en escala todo está bien en labels en labels vamos a poner gráfica de gráfica de ok le damos ok y ok y ahí está nuestra gráfica de ojiva le damos ok y aquí le damos ok le damos ok y aquí y aquí están nuestros resultados de clase que son estas y nuestros 40 eventos este fue nuestro ejemplo ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio que nos pide vamos a hacer el pulso de los hombres una gráfica de ojiva igual nuevamente vamos a eliminar estos y vamos a excel por los de los que nos piden pegamos y pegamos y nuevamente lo mismo ponemos que en el ejemplo vamos a nuestro ejercicio seleccionamos bar chart values como table en simple le damos ok y ya está guardado aquí porque la frecuencia la puntera de clase en labels gráfica de ojiva pulso de hombres hombres le damos ok en dar a view que está símbolos y connect todo está por default por el ejemplo que dimos y le damos ok y ahí está nuestra gráfica de ojiva y asignamos etiquetas le damos ok y ahí está nuestra gráfica de ojiva bueno aquí se termina el ejercicio y continuamos con la presentación continuamos con nuestra gráfica de puntos como definición gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores los puntos que representan valores iguales se apilan vamos a usar un ejemplo dice que la siguiente habla representa los pulsos de mujeres construye una gráfica de puntos con estos datos ok vamos por nuestro por nuestra gráfica de puntos para esta gráfica de puntos abrimos nuestro mini tab y primeramente vamos a hacer el ejemplo que nos pide aquí la siguiente tabla repita los pulsos de las mujeres ok vamos a en el tab y vamos por el dato de las mujeres pegamos aquí tenemos otros datos seleccionamos top plot aquí está la única la simple de puntos le damos ok y pues como es la única le damos a dar click escala todo está bien aquí está bien la misma ahora en labels etiquetamos y vamos a poner gráfica de puntos pulso de mujeres le damos ok y ok esta gráfica es muy sencilla aquí está nuestra gráfica de puntos aquí están nuestros 40 eventos son todos estos y si nos colocamos en algún punto de ellos por ejemplo en este estos son los tres eventos donde dice que en el que tres de estos están en el rango de los 60 por ejemplo en el 29 están en el 59 y 60 y lo corroboramos el 29 ok 29 aquí está 60 y vamos a ver otro por ejemplo en este en el 21 está en el 63 y 21 que está en el 64 eso es todo con esta gráfica de puntos en el ejemplo vamos a realizar ahora el ejercicio que nos pide aquí nuestra presentación y dice ahora vamos a ver el pulso de los hombres una gráfica de puntos con estos datos de igual manera nos vamos a excel y aquí tenemos ya los pulso de los hombres copiamos y nos llevamos acá nuestra obviamente eliminamos este porque no está nada más de trabajar aquí están 40 20 perfecto de igual manera seleccionamos las gráficas en dot plot en simple eliminamos a las mujeres y colocamos a los hombres en labels solamente quitamos mujeres y agregamos hombres le damos ok y ok y ya tenemos nuestra gráfica de puntos en los cursos de y de igual manera aquí están los 40 eventos y vamos a seleccionar uno por ejemplo este y nos dice que en el RAO26 está 67 68 26 aquí está 68 seleccionamos otro dice que en el 25 está en el 59 60 25 59 60 está bueno y sería todo en gráfica de puntos de hombres y mujeres continuamos con la presentación con la gráfica de tallo y hojas definición dice una gráfica de tallo y hojas representa datos cuantitativos separando cada valor en dos partes el tallo el dígito ubicado en el extremo izquierdo y la hoja el dígito del extremo derecho el ejemplo donde dice que la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres construir una gráfica de tallo y hojas con estos datos igual ya tenemos los datos de las mujeres vamos a abrir nuestra nuestra mini tab ok vamos a abrir mini tab y primero hacemos nuestro hacemos nuestro ejemplo dice que la siguiente tabla que no se me perde dice que la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres construir una gráfica de tallo y hojas con estos datos en los pulsos de las mujeres ya los tenemos igual aquí en nuestro excel seleccionamos seleccionamos y nos llevamos ok vamos aquí a a gráfica y nos vamos a stem on left ok y aquí nada más aparece un evento que es un pulsos de las mujeres le vamos a doble clic aquí vamos a incremento le vamos a poner 10 y le damos ok y aquí está vamos a escribir ligeramente que significa esto esta primera línea significa las los datos acumulados aquí son nuestros 40 eventos estos son las decenas nuestra segunda línea son las decenas y estas son las unidades quiere decir que 12 12 doce sesentas aquí están fueron doce tres de sesenta uno dos tres cuatro de sesenta y cuatro y y cinco de de sesenta y ocho hacemos los dos eventos igual los de catorce setenta tres noventas fueron setenta y dos setenta y seis esos son los catorce eventos aquí catorce ochentas tres noventas tres noventas tres noventa y seis son noventas unidades esto fueron tres de noventa y seis y así sucesivamente este fue el ejemplo para con los con los de mujeres vamos a hacer uno de hombres el que nos pide aquí el ejercicio este yo creo que es el pulso de hombres y pues sería la misma operación vamos a eliminar este y vamos por el mundo del cuarto de los hombres estos son estos datos nuevamente seleccionamos en gráfica statement left quitamos mujeres y seleccionamos hombres de igual manera se quede un incremento de diez y le damos ok y aquí está nuestra nuestra gráfica de tallo y hojas y de la misma manera aquí están los datos acumulados la segunda línea son las decenas y la tercera son las son las unidades aquí están nuestros cuarenta veces bueno esto sería todo por parte de la de la tallo y hojas vamos a continuar con nuestros ejercicios pensamiento crítico gráficas inadecuadas algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores y otras dos son porque aunque sean técnicamente correctas resultan confusas es importante desarrollar la habilidad para conocer gráficas incorrectas y para identificar con exceditud los elementos confusos pensamiento crítico gráficas inadecuadas aquí nos pide realizar un explicar nada más un ejemplo donde dice que las gráficas de ingresos de la siguiente gráfica describe los ingresos por medio de trabajo de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más en el año reciente tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y 53.059 para los hombres según los datos de la oficina esos de Estados Unidos en este caso serían dólares la gráfica hace una comparación imparcial de los datos porque si la gráfica se distorsiona distorsiona los datos construye una gráfica imparcial y al utilizar las áreas gráficas crea la impresión de que el ingreso medio de los hombres es casi el doble de las mujeres pero los valores reales indican que el ingreso medio de los hombres es aproximadamente 43% más alto que el de las mujeres en este otro dice que distancias de frenado la siguiente gráfica muestra las distancias de frenado de diferentes automóviles medidas en las mismas condiciones describa el aspecto qué aspecto de esta gráfica podría ser engañosa en qué cantidad de distancia de frenado del Acura RL excede la distancia de frenado del Volvo S80 dibuja la gráfica de forma que describa los datos de manera más objetiva aquí está nuestra gráfica dice que al iniciar la escala horizontal en sin pies la gráfica corta las porciones de la izquierda a las barras lo cual distorsiona la percepción la gráfica crea impresión falsa de que el Acura RL tiene una distancia de frenado del más del doble de lo del Volvo S80 pero una comparación de cifras reales indica que la distancia de frenado del Acura RL es aproximadamente un 40% mayor que la del Volvo S80 y no un 100% mayor como complemento a nuestros ejercicios o nuestra presentación que terminamos hace unos momentos vamos a implementar unos ejercicios relacionados a lo que estuvimos viendo vamos a implementar unos ejercicios aquí un ejercicio, un ejemplo, dice que la siguiente tabla representa los contenedores descargados en la primera semana de Julio en los andenes del 1 al 40 tenemos 40 andenes donde continuamente arriban contenedores con el mismo número económico primero vamos a realizar una gráfica de puntos para ver cuantos contenedores son descargados en cada andén por ejemplo aquí es del 1 al 40 es el número de andenes aquí están los contenedores, estos son los números económicos de cada contenedor nos vamos a la gráfica nos vamos a dotplot nos vamos a una gráfica de puntos, una gráfica sencilla de la simple, le damos ok contenedores, escala aquí está bien aquí está bien en labels, vamos a ponerle contenedores en el mes de julio vamos a ponerle en la primera semana de julio contenedores descargados en la en la primera en la primera en la primera semana en la primera semana de julio damos ok aquí está ok y aquí está nuestra primera gráfica de de puntos de puntos donde en una de las andenes nos dice que él dice que fueron los caminos que se descargaron vamos a ver una una de ojiva vamos a ver la gráfica vamos a ver esta vamos a ver esta ok contenedores contenedores está mezclado todo está bien está no no index está bien ok aquí está nos pasamos contenedores ok ok label igual nuevamente contenedores descargados 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 igual también será en la primera semana de julio damos ok 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 vamos a vamos a los estos son los contenedores los números de contenedores que tenemos aquí en cada andel vamos a ver los números de contenedores vamos a ver una gráfica un histograma vamos a verlo simple con esto vamos a trabajar con estos mismos contenedores contenedores escala vamos a sacar el porcentaje primero vamos a sacar la frecuencia la frecuencia el label lo mismo contenedores contenedores descargados contenedores descargados contenedores descargados le damos ok múltiple de graph variables no seleccionamos seleccionamos decreto y perfume descargados ponemos OK aquí está nuestra nuestra gráfica de los contenedores vamos a etiquetarlos aquí están los contenedores los 40 andenes son 7 7 14 20 29 31 32 los 40 andenes vamos a realizar el porcentaje vamos a ver otra gráfica un histograma simple vamos a ver escala variables vamos a ver un histograma simple ok escala y vamos a ver el porcentaje entonces tenemos los contenedores el label igual contenedores descargados el botón electrita descargados ok le damos OK ahí tenemos nuestra misma gráfica y vamos a ver los porcentajes etiquetas etiquetas para label aquí está aquí está el 22% de cada contenedor o de cada andenes donde se ha descreado más contenedores entonces el porcentaje vamos a realizar otro pequeño ejercicio con estos mismos datos vamos a ver este el sdoboot ya lo habíamos hecho eh stat ahí está bueno coser estadístico stat y tot sumary contenedores segundo rólbaco aquí está Veamos una opción OK no este es el acompañado de una campana de Gauss vamos a ver el de campana de Gauss aquí está una gráfica, un histograma vamos a ver una campana de Gauss ok, los contenedores escala su frecuencia enable descarga contenedores voy a meter la misma semana de julio le damos ok aquí está nuestra campana de Gauss tenemos la media tenemos muy poca información lo podemos ampliar más haciendo el stat fácil estadística graphical summary contenedores ok aquí está más completa su información donde está el máximo la media la mediana la varianza y demás información bueno, sería todo por el momento este después agregaremos más ejercicios en otra de las unidades trayendo más una variedad de más ejercicios para complementar nuestra presentación hasta la próxima que nos vemos en la próxima y Gracias por ver el video.